Viene de juntar, reunir mucha gente en el teatro para escucharla, para escuchar sus propias historias, historias de otros, para entender que la palabra tiene un peso propio exquisito, ¿sí? Estamos hablando de la periodista y escritora Mariana Enríquez, que lo hará de nuevo, seguramente va a reunir a mucha gente esta misma noche en el Teatro Plácego de Cruz, a las 21, cuando presente, y me encanta el título, No Traigan Flores, No Traigan Flores. Lo venimos anticipando desde el comienzo del programa, que vamos a tener su visita, y finalmente la tenemos a ella sentada aquí con nosotros. Mariana, querida, ¿cómo estás? Bienvenida. Estoy muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme, en plaza. Bienvenida, bueno, de gira con No Traigan Flores, te ha ido bárbaro, súper aclamada, y ahora en Mendoza. Sí. Y cómo es, se usa el escenario, ¿no? Sos escritora, sos periodista, y dejar por ahí las letras y decir, bueno, lo voy a plasmar, pero arriba de un escenario, que no es lo mismo. Bueno, ayuda, yo no soy nada tímida. Eso, por un lado. Y por otro ayuda, que fui muchos años periodista de rock, así que tengo desmitificado el escenario, sé que se sube, subirse no es tan difícil. Y después al escritor, creo que desde hace mucho tiempo se le pide, sobre todo yo tengo la suerte de estar traducida en varios idiomas, entonces si, por ejemplo, no sé, vas a Polonia, estás con un público que no tiene idea de, no solo de quién sos, sino de la Argentina, que no habla tu lengua, te entrevistan en inglés y te traducen por acá, vos no, y tenés que actuar. Wow. O sea, tenés que, tenés que, tenés que, no sé si actuar es la palabra, tenés que ser un performer, o sea, tenés que, y después vas a otro lugar y es distinto y así. Entonces eso me ayudó un poco como entender que la comunicación de la escritura no tiene por qué ser el libro y nada más, o la charla académica y nada más, sino que hay otro montón de canales. ¿Qué tema no traigan flores? Por todo lo que significa, yo te leo, me encanta, pero estamos en un mundo que se está desconstruyendo. Sí. Y vos llevas una bandera importante, me parece, no sé si lo sentís o lo vivís así, en un mundo que muchos, y van con muchas ganas y con mucha fuerza, y todos estamos construyendo y desconstruyéndonos, pero a otros les cuesta, y mucho, y se resisten. Sí. El título igual es como una especie de chiste sobre una, o el primer texto que leo que sobre el juego de la copa, nada más. Porque hubo un problema con unas flores una vez que estábamos jugando la copa, en fin. Pero también es un chiste sobre un estereotipo de mujer, ¿no? La mujer que quiere que le traigan flores como una especie de, no sé, es raro el traer flores porque flores es a las mujeres y a los muertos, ¿viste? Entonces es un chiste en ese sentido. Porque yo escribo terror, entonces, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Total. Tiene que ver eso con los cementerios, es como una especie de ironía, y además suena lindo. Y es eso, es una ironía, el que la podés entender como quieras. Pero sí, no, convencional yo no soy, eso está claro. El tema de, no, porque uno es como flores y bombones, quedás bárbaro. Y viste que las mujeres ya no queremos flores ni bombones, al menos yo quiero respeto, quiero que me traten igual a igual. Yo quiero respeto y ropa. Respeto y ropa, seguro. Respeto y ropa. Pero, ¿no sentís que cuesta eso, que cuesta que lo entiendan los demás muchas veces? A ver, yo creo que costaba un poco más cuando yo empecé. Vos pensás, yo empecé, yo tenía, cuando empecé... Muy chiquita. 21 años. Y estaba en una redacción donde no solo todos eran varones, sino que trabajé en dos de los, paradójicamente, dos de los que uno diría, esto no debería ser así. Pero, primero como periodista de rock, eran todos varones, salvo una compañera mía que me va a acompañar en San Juan acá, que se llama Lala Teutonian, periodista también. Éramos nosotras dos y 80. Arriba del escenario también. O sea, quiero decir... Sí, sí. Y después en la cultura, que vos decís, bueno, la cultura tendría que haber, te estoy hablando de los 90. Más chicas y no. Y sobre todo, por ejemplo, crítica de cine. O sea, hay como lugares que son una especie de gueto. Si lo que a mí me pasaba en general, más que la falta del respeto, era el ninguneo. Era como, esta chica no sabe nada. La subestimación. Todo el tiempo. Y yo sabía todo el tiempo que al que estaban mandando al recital de, suponte, Robert Plant, había escuchado mucho menos a Robert Plant que yo. Sin duda. Claro, claro. ¿Y cómo surfeaste? Entonces, hacer entender eso, no sé, te peleás. ¿Cómo surfeaste la ola? Te peleás, hay cosas que te la bancás, hay cosas que no permitís. ¿Lo seguís haciendo? No tanto, por eso te digo. O sea, eso cambió bastante. Además, ahora yo soy jefa. Acompañaste el chico. Pero en la vida, digo, más allá del contexto laboral, digo, en la vida lo seguís haciendo porque la deconstrucción todavía es alguna cuenta pendiente. Sí, pero yo a mí me sale como bastante naturalmente eso. ¿No sentís que nos hicimos mucho las tontas? O que inclusive acompañabas el chiste. Porque si no, quedabas, o sea, viste, en chistes machistas, o en la risa, cuando vos eran cinco y vos sola, y te tenías que sumar ese bando, porque si no, eras excluida, o la pasabas mal, o te ibas, no te quedaba otra. Sí, en general me iba. Pero te hacían callar mucho, sí, claro. Esa era la gran cuestión, era como vos no sabés, callate. Y como yo sí sabía, tenía otras herramientas. Ese fue el refugio también y la defensa, ¿no? Tenías todas esas herramientas para poder decir, yo sí puedo. Y acá, o sea, no para probárselo a ellos, claramente. La personalidad para plantarse y decirlo. Sí, pero lo que pasa es que en un trabajo, lamentablemente, sí se lo tenés que demostrar a los demás. Y no solo me pasó con ellos. Había unas cuantas ellas mal empoderadas que me volvieron bastante loca. Te iba a preguntar sobre cómo te llevas con esto de que sean virales en redes, algunas frases, algunas declaraciones que das y que se vuelven absolutamente populares. Por ejemplo, tu posición respecto a la maternidad, ¿no? Lo que has dicho abiertamente, que este video se ha vuelto viral, le cuento a la gente, en donde vos decís abiertamente, no quiero tener hijos, no los tuve, no los querré y demás, porque es una posición en la vida. Y, bueno, no sé, sabías que es viral ese video tuyo. Sabía que es viral, porque me lo mandan. Yo no estoy en Twitter más. Igual te terminás enterando. No sé, a mí, yo soy, ustedes me ven, yo soy grande. No podemos ir teniendo discusiones y ya pasó mi momento de tener hijos. Pero además, digamos, no entiendo por qué en 2023 es un problema, sobre todo cuando todo el mundo tiene hijos. Pero hablando puntualmente de la, primero me parece grosero en algún punto estar hablando del cuerpo de alguien y de la decisión que alguien toma con el cuerpo. En mi caso no es de ninguna manera traumático, es una decisión personal y yo la paso súper bien. Pero no sabes cuando una persona toma una decisión con el cuerpo, cualquiera sea, de dónde viene, si viene de un dolor o si no. Después también me molesta cambiar, es un argumento frívolo. Por supuesto es un argumento frívolo, porque yo no soy una persona frívola. Bueno, algunas cosas sí, pero en eso no. Y si yo tomo la decisión de tener un hijo, un hijo hay que criarlo, es una responsabilidad, es para toda la vida, es un tipo de afecto muy demandante. Entonces, por supuesto que una persona que ha tomado ese afecto, la que no, que te dicen, no, yo quiero ir al cine, por supuesto le va a parecer una frivolidad, desde ya. O sea, no me digas qué frívolo que me quebró porque por eso no tengo un bebé, lo sé. O sea, pero bueno. Pero es una decisión, ¿no? Uno puede tomar decisiones frívolas, qué problema hay. Por eso, claro. Además, eso es una cuestión de clase que me preocupa. Porque me acuerdo que vi una de las respuestas y la respuesta era, no, pero es una tontería lo que dice porque le puede dejar el, puede salir igual, por ejemplo, ¿no? Porque yo decía, en chiste lo decía, además quiere ir al cine, o sea. Se lo puede dejar al marido. Yo pensaba, yo si tuviese un hijo se lo podría dejar a mi pareja. Porque tengo, afortunadamente, tengo un compañero que tomaría la responsabilidad. Aunque no, no se quedaría contento porque él tampoco quiere tener hijos, porque por supuesto no voy a imponerle a una persona una decisión así sin consultarlo antes. O sea, no. Pero, pero todas las mujeres que no tienen una pareja, que se pelearon con la pareja, que están en una situación compleja con su pareja, que su pareja tiene que trabajar, que su pareja también es una mujer, que, digamos, que tiene, que a lo mejor tiene que trabajar en otras circunstancias o no puede hacerse cargo. Una criatura que puede estar enferma y necesita que estés, que no se la puede, se la deja a los padres. Bueno, podés no tener padres, podés ser huérfano, podés llevarte muy mal con tus padres. La criatura puede tener una enfermedad grave, por ejemplo, o un hijo adolescente puede tener un problema de depresión, de adicción, de autismo, y vos no podés. O sea, lo que quiero decir es como esta cosa, eso me parece frívolo. La idea de vos tenés tu hijo con tu pareja perfecta y el hijo sale perfecto y los tres estamos en una publicidad de algodón que cuando se cae le pones un poquito. No es así la vida. Y la responsabilidad que conlleva traer una vida tiene que ver con todo eso. Entonces es, me parece que frívolo el pensamiento es en realidad de decir, no, bueno, podrías igual. Bueno, si a vos te parece que podría igual. ¿Te cuesta entenderlo diferente? ¿La opinión diferente nos sigue costando entender? Sí, yo creo que sí, más con las cuestiones como las decisiones sobre el cuerpo y sobre todo sobre el cuerpo de las mujeres y en este sentido de las que más. Porque la idea de la madre santa perfecta o cuestionar a la madre, digamos decir, ¿viste? Sí, sí, es como impensado. Yo cuando te escuchaba días atrás es que pensaba que bueno, porque no todo el mundo se anima a decir ciertas cosas y más personas que tienen llegada, ¿no? Es que yo creo que por eso es viral. Alivianan otros caminos, alivianan a otras mujeres que dicen, atravesan a todos. Ay, me pasa lo mismo y qué perfecto no elegir ser madre, elegir viajar, disfrutar de otras cosas porque esto es una responsabilidad que no quiero contraer. Es genial. Y además puedes cambiar de idea, o sea, a cierta edad, digamos, yo ya no puedo cambiar de idea, pero estoy contenta en el cambio de idea, pero una mujer joven que decide más tarde. Totalmente. Mariana, hablando de esto que te trae Eva Mendoza y que va a ponerte en escena en el Plaza a las 21 horas, haces una puesta en escena, no es solamente vos narrando tus escritos o los de otros. Sí. ¿Y cómo haces puesta en escena? Los escritos son todos míos pero son de diferentes estilos, o sea, tengo como cosas personales como esta que les decía de las flores justamente que es una experiencia que tuve jugando a la copa. Es un texto periodístico, no es una crónica personal. Cuentos también, cuentos de terror. Hay música. Hay música, el monurtado está en contrabajo, es un contrabajista muy importante que me acompaña, es un amor de persona además. Y hay ilustración de dos tipos. Primero está Alejandro Bustos que hace los visuales con arena, o sea, interpreta lo que yo hago con una pantalla atrás como la que tienen ustedes pero saben los dibujos con arena que lo lindo es que no los puede cambiar y después los viste hoy y no los ves más porque son los que salieron esa noche y ya. Y los apinta, los dibuja con soplidos, es alucinante. Yo no sé cómo lo hace. Y después también proyectamos los dibujos de los fans porque tengo muchos lectores que me mandan dibujos de los personajes que les gustan, de cosas así y yo decidí, o sea, todos decidimos el equipo de producción y yo que había una forma de devolverles ese, nada, ese entusiasmo hermoso era proyectarlos y mostrarles no solo que los vi, que los retuiteo, los retuiteo no, porque ya no lo hago más, pero en que lo que los reproduzco en Instagram, digamos, o lo pongo en las historias que es como un puntito, es decir, no, los vimos, los ampliamos, los proyectamos, son buenísimos, son artistas y a mí no me molesta para nada, o sea, hay gente que viste que te dice, no, pero cómo van a tomar e interpretar tus personajes, es lo más lindo que hay para un lector eso. Totalmente. Es una lectura, así que hay de tú un poco. Esta noche, entonces, todos invitados, nueve de la noche. Nueve de la noche. M12 es nueve y cuarto, vos sos... Yo no lo voy a avisar, te queremos contar de qué es nueve y cuarto. Está muy bien, yo no, a mí la puntualidad me cuesta mucho. Ah, bueno, así que... Lo entiendo, pero llegó de... Hola. Muy bien. Bueno, genial. Esta noche, todos invitados, una gran cita, un placer tenerte más seguido. un placer. Gracias. Un gusto. Un gusto. Un fuerte aplauso. Bienvenida. Muchas gracias, Mariana.